Canal 6 TV Graves accidentes está provocando un boquete sobre la avenida Nicolás Bravo, esquina con presidentes en la colonia Mileno Zapata, en el punto conocido como La Virgen, en el municipio de La Paz. De acuerdo con los afectados, el boquete se originó por la apertura de una toma de agua y que con el paso del tiempo y el reblandecimiento del suelo se convirtió en un hoyo, que tiene alrededor de dos años sin que se atienda su apertura, por lo que varios automóviles se han visto afectados. Ya se fue un carro ahí, un coche o uno de la coca, y nada más vienen y lo ven, pero no lo arreglan. Ha sido gracias a los taxistas del lugar que han colocado llantas en el boquete para indicar el desperfecto y evitar que se presenten más percances. Sobre la calle presidentes también se observan vados que se han ido generando por el hundimiento del suelo. Los automovilistas indicaron que fue en meses pasados que se realizaron trabajos de bacheo en la zona, pero con el constante paso de vehículos, así como los problemas del subsuelo, se han generado el hundimiento del suelo. Es peligroso, más bien para los que nos dedicamos al transporte, porque igual ahí se fregan lo que son llantas, toda la suspensión del carro. Y estamos todos los días aquí parados nosotros y hemos visto como varios carros, varios carros se han visto afectados ahí. Quienes transitan por el lugar hacen un llamado a las autoridades municipales de La Paz a realizar los trabajos pertinentes en la zona para mejorar vialidades antes de que se sigan presentando más accidentes automovilísticos. Con información de Denis Mondragón, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.